Nazario, ¿dónde estamos ahorita? Estamos aquí en el rancho Palos Colorado. Rancho Cristero, rancho de todos los cabalgantes. Más o menos en presión de 100, 150. Oh, chingón, se vinieron desde... Pero aquí matamos un cuerpo de 120 kilos, para toda la gente que usted nos sobró. Para que se diviertan, que coman. Se produjeron muchos tequileros, viva México, tequila, el olvido. Viva México, el mexicano. Y los coyotes, diario, están presentes ahí. Los coyotes, Fernando Huerta, Silitaco ya. Entonces, esto es una tradición de hace 15 años. ¿Cómo se empezó? ¿Una qué? Nos vemos en el tatema. En el tatema surgió y nació la cabalgante. ¡Gracias! 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 a ver cómo se la están pasando por acá como les gustó la cabalgata que se aventaron desde desde aranda un saludo quiere mandar a alguien de cabalgata a la gente con las ario cordero a ver quiere mandar un saludo a alguien en particular que nos esté viendo por allá hay que saludar a todos los abandenses esta es una cabalgata muy importante que lleva el nombre de aristeo pedrosa uno de los cristeros más emblemáticos de arandas que fue muerto en 1929 aquí cerca de arandas con las fuerzas federales estamos honrando su memoria y por eso esta cabalgata cristera se llama aristeo pedrosa un saludo a todos los cristeros de arandas de arandas